Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 27 para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 2 al 6 de noviembre. Tal vez ya las maestras de grado les han informado, pero el pasado lunes el Ministerio de Educación nos envió una circular a todos los docentes en el que adelantaban las fechas para el final del curso lectivo de este año. Se adelantó más o menos entre una o dos semanas las fechas que ya nos habían dicho antes donde íbamos a terminar todo. Entonces, debido a esa circular, esta clase de hoy es la última de este año. Quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su dedicación y todo el empeño que le han puesto desde casa para continuar con nuestro trabajo educativo. No solo mío, sino también de ustedes. Y jamás hubiera sido igual el esfuerzo que yo hice si ustedes no me hubieran apoyado. A los padres, a las madres, a los chicos, a las chicas, de verdad les agradezco muchísimo. A partir de la próxima semana ya nosotros estaremos haciendo trabajo administrativo, como los informes finales y algunas otras cosas que tenemos que hacer al cerrar el año lectivo. Más en este año que ha sido de cosas tan diferentes para todos. Entonces, les aconsejo que aprovechen estas vacaciones que vienen para descansar y reflexionar de todo lo que aprendimos en este año. Y espero y confío en Dios que el próximo año sea un año mucho mejor para todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a empezar por las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Cómo te sentiste cuando trataste de hacer música con figuras rítmicas? Y la segunda pregunta dice ¿Qué te parecieron las clases de música durante este año? Hoy vamos a ver la última canción infantil, que es una canción que a mí me gusta muchísimo porque me recuerda mis épocas de cuando yo era niño también. La canción se llama Pecosville y la cantaba un señor que se llamaba Luis Aguilé. Voy a explicarles como siempre un poquito la letra para que entendamos qué es lo que vamos a cantar. La primera estrofa dice Pecosville fue un superhombre en todo Texas y por más que se hable de él, no es presumir. Era el vaquero más terrible, más valiente, más temible. Invencible era el famoso Pecosville. Esta canción nos habla de una leyenda que había en Texas, que era de un vaquero que se llamaba Pecosville, que era como el vaquero más fuerte y más valiente de todos los que habían en Texas. Si se fijan, aunque Texas está escrito con X, en español se lee Texas, igual que la palabra México, que aunque se escriben con X, se leen como si tuvieran una J. Luego seguimos con el coro. El coro se va a cantar después de cada estrofa. El coro simple y sencillamente dice Ayayay, Ayay lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Y como pueden ver el 2 que está ahí, se canta dos veces. La segunda estrofa dice Una vez hubo un ciclón y lo detuvo, y después para lo malo lo montó. Y fue tan fácil la faena que el ciclón, con mucha pena, convertido en suave brisa, se alejó. Un ciclón es como una corriente de aire muy rápida que sopla vientos muy 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 fuertes. Entonces en esta parte de la canción lo que nos quieren decir es que había un ciclón y como ese vaquero era tan valiente y tan fuerte, se montó encima del ciclón y lo convirtió en una suave brisa, o sea un viento así muy suavecito. Y que como Pecosville le hizo eso al ciclón, entonces se fue todo mansito sin hacer ningún daño. Después de esa segunda estrofa cantamos el coro de nuevo y pasamos a la tercera, que dice Otra vez que hubo sequía en todo Texas, y la lluvia en mucho tiempo no cayó. Estando Pecos sin trabajo, fue por lluvia y tanta trajo, que hasta México su golfo le formó. O sea que había una sequía que no estaba lloviendo durante mucho tiempo. Entonces como Pecosville estaba sin trabajo, fue y trajo lluvia, pero trajo tanta, que hizo que se formara el Golfo de México. El Golfo de México es como una parte de mar que hay entre México y Texas. Entonces, según el que canta la canción, dice que ese golfo se formó porque Pecosville trajo tanta agua que se fue para ahí y se hizo el mar. Después de esa tercera estrofa, volvemos a cantar el coro y ahí ya termina la canción. Voy a cantarles la canción para que ustedes la escuchen. Si escuchan un sonido raro que no hemos escuchado antes, es que hoy no solo voy a usar el ukelele para cantar la canción, sino también voy a usar este instrumento. Este instrumento se llama kazoo. Es un instrumento que se dice que inventaron en Estados Unidos. Aquí tiene una telita que cuando yo hago como un, un, entonces hace que suene el kazoo. Suena así. Entonces, dependiendo de cómo yo cambie la voz, así va a vibrar esta telita y así va a producir el sonido, el instrumento. Ok, voy a cantar la canción para que la escuchen como es. Pecosville fue un superhombre en todo Texas. Y por más que se hable de él, no es presumir. Era el vaquero más terrible, más valiente y más temible. Invencible era el famoso Pecosville. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Oh, 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 oh. Una vez hubo un ciclón y lo detuvo. Y después para lo malo lo montó. Y fue tan fácil la faena que el ciclón con mucha pena. Convertido en suave brisa se alejó. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Oh, 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 oh. Otra vez hubo sequía en todo Texas. Y la lluvia en mucho tiempo no cayó. Estando Pecos sin trabajo fue por lluvia y tanto atrajo. Que hasta México su golpe le formó. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Oh, 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 oh. Muy bien. Ahora vamos a practicarla todos juntos. Quiero que la canten conmigo. ¿Listos? Vamos. Pecos, Bill, fue un superhombre en todo Texas Y por más que se hable de él, no es presumir Era el vaquero más terrible, más valiente y más temible Invencible era el famoso Pecos, Bill Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Una vez hubo un ciclón y lo detuvo Y después para lo malo lo juntó Y fue tan fácil la faena que el ciclón con mucha pena Convertido en suave brisa se alejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Oh, 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 oh Y hay mucho tiempo no cayó Estando peco sin trabajo Fue por lluvia y tanto atrajo Que hasta México su golpe le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Excelente, vamos a repetirla una vez más Para que ya nos la podamos aprender bien, bien Pecosville fue un superhombre en todo Texas Y por más que se hable de él lo es presumir Era el vaquero más terrible, más valiente y más temible Y vencible era el famoso Pecosville Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Una vez hubo un ciclón y lo retuvo Y después para lo malo lo juntó Y fue tan fácil la faena que el ciclón con mucha pena Convertido en suave brisa se alejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Uoooo, uo, uoooo, uoo... Otra vez fuimos sequía en todo Texas Y la lluvia y mucho tiempo no cayó Y estando peco sin trabajo Fue por lluvia y tanto atrajo Y hasta México su golpe le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Muy bien, si ustedes ven que todavía les falta un poquito para aprenderse bien la canción pueden devolver el video y repetirla varias veces hasta que les quede bien Recuerden que YouTube tiene aquí en la derecha una opción para bajarle la velocidad al video y si sienten que está muy rápida pueden hacerlo para poder practicarla mucho mejor Vamos a pasar a las preguntas para autorregularse y evaluarse que están en la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Ahí también tenemos las etapas del proceso La etapa inicial dice Muestra dominio de algunas frases del texto en canciones infantiles La etapa intermedia dice Canta la mayoría de las estrofas de canciones infantiles sin requerir de la lectura Y la etapa avanzada dice Interpreta con la voz canciones infantiles con dominio total del texto original Las evidencias de esta última clase número 27 son Un audio en el que me muestran cómo cantan la canción Pecos V También decirme en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran si en la inicial, intermedia o avanzada Recuerden también decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias De nuevo, quiero darles muchas gracias por todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de todo este año Espero que pronto nos podamos volver a ver y que disfruten de este tiempo de descanso cuidándose mucho todos y todas Esa sería la clase de esta semana La última clase de música del año De verdad, muchas gracias por todo su apoyo y por todo su esfuerzo Espero que nos podamos volver a ver pronto Chao ¡Gracias!